Más alto María, whisky María Gregorio, whisky Por favor Hola Bueno, ¿y tú? Necesito una friki que me haga un favor Aquí viene, es tu whisky ¿Estudias o trabajas? Esto no es whisky, joder Este no es del bueno, dice la señorita Joder, María Me encanta Estudias o trabajas Como... ¡Yo dejo! ¡Pues yo hago sexo puro y duro! Perdón, pero se lo voy a hacer que tirar a la cara Eh, lo cuento Tienes el pelo mojado Grabe, está en la cara de Laura Mirarte, mirarte Joder Adivinación Es tonta Finito